Sí, es aprender a vivir esta experiencia como oportunidad. O sea, la gracia de ver nuevas todas las cosas en Cristo nos enseñaría, nos daría la posibilidad de vivir esto como una oportunidad y no como una tragedia, como una desgracia. Para volver a la imagen del Evangelio, la resurrección solo se ve desde la cruz, no se ve desde abajo, se ve desde la cruz. No la ven los soldados que lo colgaron en la cruz, no la ven los que lo llevaron hasta allá, los testigos, ni tampoco la ven los discípulos. La resurrección solo se ve desde la cruz. Sin subirse a ella, no es posible ni siquiera vislumbrarla. Solo se resucita si se entrega la vida por amor. Porque ese ver nuevas todas las cosas, el ver de Jesús, es una mirada desde el corazón. No es una mirada física desde los ojos solamente. Es una mirada del corazón. A la cruz de Cristo se llega porque se ha puesto la confianza en Dios y allí nace la esperanza. Siempre me gusta relacionar, no olvidar el paso anterior a la pasión, que es la oración en el huerto. Entre la cena y la cruz está la oración en el huerto. Y ese es el momento donde Jesús, en medio de su gran angustia, renueva su esperanza. En el momento de mayor dificultad, cuando tiene la angustia de saberse amenazado, de imaginarse lo que le puede venir encima, que lo tenía muy claro y que las amenazas estaban ahí muy evidentes. Y bueno, Jesús ahí encuentra su motivo de esperanza y encuentra la confianza para subirse a la cruz y para poder ver la resurrección. Yo creo que ese es el camino que un joven puede recorrer.